De Punto Deportivo vamos a saludar al querido Gastón Ahirre, jugador de Temperley. ¿Qué tal? Gastón Darío Romero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, imagino ansioso ya en esta concentración para el partido ante Boca, un partido no solamente duro, sino también histórico. Hace ya muchos años que Temperley no visita la bombonera y ustedes van a formar parte de esto. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Es un partido importante donde sabemos que no vamos a empezar un gran equipo, pero estamos tranquilos, confiamos en cómo se hace un gran papel y que podemos ganar, no tengo ninguna duda. Así que estamos disfrutando las horas previas y nada, ojalá que se dé un lindo partido y que podamos conseguir los puntos que vamos a buscar. Así que estamos en un buen momento futbolístico. Si bien observamos los resultados, estamos encontrando el juego de Guillermo Carlos. Así que estamos jugando rápido. Y teniendo en cuenta el nivel futbolístico de ustedes, el nivel futbolístico y sobre todo el estilo que tiene Boca y lo complicado que es para un equipo ganar en la bombonera, ¿cómo imaginas el partido de mañana? Es un partido como así de Boca que tiene que salir a ganar porque es un estadio con su gente y nosotros vamos a tratar de aprovechar los espacios que quizás se brindan por el tema de que atacan con mucha gente y nosotros tenemos nuestro estilo de juego, nuestros jugadores que pueden desequilibrar. Así que lo preparamos muy bien. Creo que ya todos conocemos el estilo de juego que tiene Boca, si bien tiene muchos jugadores de gran jerarquía, de gran nivel, pero bueno, a la hora de entrar al campo de juego vamos a tratar de hacer nuestro juego y ojalá se podamos lastimar y como te digo, la excepción, el deseo es poder estar en los tres puntos. ¿Y cuál crees que va a ser la clave para ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que les salga perfecto el funcionamiento y poder doblegar a Boca en la bombonera? No, nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Tenemos que tratar de seguir corroborando lo bueno que venimos haciendo y no porque sea Boca cambiar el estilo del juego, el esquema o pensar solamente en el rival. Tenemos que jugar nuestro partido porque en los paletes, obviamente, quitó banco de favorito a Boca, pero bueno, hoy el fútbol se equiparó y nosotros estamos preparados para ganar, así que trataremos de, obviamente, de seguir la línea de juego que venimos desde la primera fecha y ganar. Es importante, nosotros estamos peleando una cosa más importante que es la permanencia, así que los tres puntos de Boca son iguales que a su vez van a ser desde cuatro manos, así que vamos por puntos y ojalá que se dé un gran partido. Bien, el presente de ustedes, si bien me decís que vos lo ves bien, sobre todo el ritmo futbolístico, tal vez no es de lo mejor, si bien son dos victorias, son dos empates y tres derrotas, la última ante Independiente, una derrota que por lo que se demostró en el campo de juego no merecía ser y también por el gol en contra, ganó y en el último minuto una mala suerte. Pero, a ver, a la hora de afrontar este partido, ¿importa cómo viene uno o cómo viene el otro? ¿O es solamente Temperley, Boca y 90 minutos? Sí, como decís vos, Temperley, Boca y 90 minutos. Nosotros respetamos al rival porque en la realidad, nosotros hace pocos años jugábamos en la tercera categoría de fútbol ascendido y hoy, gracias a Dios, vamos a una cancha conocida mundialmente. Muchos chicos que quizás van a pisar ese campo que en su momento, ni en los sueños quizás lo pretendíamos, en mi caso voy a pisar esa cancha con la camiseta del cual soy hincha y quizás de dos años atrás ni lo tenía pensado. Así que vamos a tratar de disfrutar la previa, de disfrutar lo que sea el partido. Obviamente que siempre el disfrute lleva a la presión o a la inteligencia que uno puede llegar a tener dentro del campo de juego y tratar de hacer un digno papel es la clave. A veces no gana el que mejor juega, sino el que hace gol. Así que trataremos de hacer nuestro papel y poder conseguir los tres puntos que con nosotros va a ser muy valioso. Bien, ¿y cómo juega en la cabeza ustedes el tema de que en la semana hable el presidente Lewin y que salgan a la luz todos estos temas de las deudas y que al club le puede ir mal con el tema económico por si se aprueba o no la Superliga, por las deudas con la FIP y demás? ¿Y cómo juega también el tema de que hasta inclusiva analizó presentar una renuncia por internas de la barra y que cambia la barra justamente en Temperley? ¿A ustedes les importa tanto este tema? ¿Solamente se enfocan en lo deportivo? No, a eso quizás se generaliza muchas cosas. En Temperley es un club muy tranquilo donde se trabaja de la mejor manera, donde tratan de hacer las cosas muy bien, nos tratamos al día en los sueldos. Si bien en estas cosas siempre que sale perjudicado es el equipo chico y nosotros somos denominados chicos, pero acá se trabaja la jovenera. Acá no se trabaja con barro, no se trabaja con micha y nada por el estilo. Obviamente que si él lo dijo por algo debe ser, pero en realidad acá se empieza la futbolística, no te puedes desviar de foco porque si no perdés y cuando estás terminando el torneo los puntos que perdés no los vuelves a recuperar y nosotros nos costó muchísimo llegar donde quizás hoy estamos y lo estamos defendiendo como sea. El club está creciendo, el club tiene muchísimas actividades y nosotros dentro del campo de juego tenemos que defender, conocemos muy bien a Hernán, este proyecto empezó a la mano de él, todos vinimos porque había un gran presidente, porque lo que te dice lo hace y porque es un club muy ordenado. Así que estamos, en mi caso, que estoy a punto de cumplir 35 años, estoy en uno de los clubes modelos del fútbol argentino que quizás en ningún club se vive como se vive en este club. Bien, y vos que fuiste referente en todos los clubes que jugaste, ¿cómo es este tema de la AFA y si Temperley o Lanús o el que sea puede incentivar a parar? ¿A vos te parece bien este tema de que se solidaricen con los clubes del ascenso? Sí, como también hay que solidarizarse con el club del cual ahí estamos. A veces se habla de un millón, dos millones y eso para la intención como Temperley es muchísimo dinero. En la realidad acá, cuando te falta una pieza clave que, digamos, mínima plata, a los clubes le cuesta muchísimo porque lo vivimos, porque lo sentimos y porque vivimos acá en el barrio y sabemos todo cómo se maneja. Así que cuando pasan estas cosas, los clubes humildes, así como somos nosotros, porque tampoco queremos ser... Obviamente que para ser un equipo grande tenés que tener mucha influencia en todo, pero cuando te quitan así dinero y te sales perjudicado, a veces somos los clubes chicos y bueno, Temperley a veces en ese sentido lo sienten mucho. Gastón, la última, sabemos que tenés que ir a la concentración. El objetivo principal se sabe que es el tema de la salvación del descenso, teniendo en cuenta también las campañas anteriores que siempre estuvieron al borde y se salvaron en las últimas fechas y que en este torneo hay cuatro descensos, entonces hay varios clubes, ya sea Temperley, Guilmes, Olimpo, Sarmiento, Rafaela, que están siempre más pendientes de la tabla de abajo, como se lo suele llamar. Si ustedes llegan a sumar una buena cantidad de puntos en cierta parte del torneo, ¿les da para pensar en algo más o la preocupación por el descenso siempre está? El objetivo principal es la permanencia, después todo lo que venga de arriba, bienvenido sea, pero bueno, el foco está en la permanencia, seguir jugando con la división para nosotros es fundamental, así que vamos por eso y ojalá que podamos hacer un gran campeonato. Te mandamos un fuerte abrazo, ya desearte lo mejor para el partido de mañana y bueno, gracias por las declaraciones. No, gracias a ustedes más.